El Ministerio de Fomento destinará cerca de 600.000 euros al acondicionamiento del entorno del Circo Romano de Toledo con cargo a los fondos que se generan para el 1% cultural por la contratación de la obra pública. Esta partida fue aprobada por los Ministerios de Fomento y Cultural, la comisión mixta del 1% cultural celebrada este miércoles en Madrid. Esta es una obra de cabezonería, de haber insistido y estoy muy contento y muy agradecido al Ministerio de Fomento porque nos ha dado un plus, nos ha dado más ayuda de la que nos correspondía habitualmente y va a servir para ni más ni menos tocar una de las obras en sí. El proyecto plantea trabajos específicos a realizar en la zona del parque escolar y en la zona del margen del vial de Carlos III así como la ejecución de un centro de interpretación. Para la zona del parque escolar se plantea la consolidación de estructuras recientemente dañadas por las intensas lluvias, limpieza y revisión de los acabados de los solados. En la zona del otro margen del vial Carlos III se contempla liberar la superficie del circo eliminando en lo posible el tránsito y aparcamiento de superficie. Se excavarán además los restos, limpiando de vegetación y dejando visibles los elementos y se incluirá la iluminación y señalización de la zona. Por último, se proyecta la construcción de un centro de interpretación en la zona próxima a los cárceles fuera del área ya del circo.